Te traigo unas aplicaciones para personalizar tu móvil ¡Ya llegamos! Estamos en este nuevo video ¡Hola! ¿Qué tal, androides? ¿Cómo estás? Estamos aquí con este nuevo video donde te traigo esta super aplicación que se llama Wall Pro Aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link para que corras y te la descargues Y bueno, lo más curioso de esta aplicación es que podrás descargar todos los fondos de pantalla Los wallpapers de cualquier terminal, cualquier smartphone de cualquier marca Ya sea de Apple o de Android Simplemente tienes que seleccionar el modelo que vas a escoger Buscas el fondo de pantalla que más te guste Lo descargas, lo ajustas y listo O si no lo quieres poner como fondo de pantalla Pues simplemente lo puedes guardar en tu carrete de imágenes, en tu galería Y bueno, como puedes ver, tenemos varios fondos de pantalla Unos bastante bonitos, algunos más abstractos Ya depende de ti y del gusto que tengas Para poder personalizar, darle ese toque diferente a tu móvil Aquí estamos mostrándote otros de esta ROM que es muy famosa Algunos de Lenovo Y bueno, pues vamos a pasar con esta otra aplicación Directamente desde la Play Store Esta aplicación es un launcher que se llama MiX Launcher Totalmente gratis Y te lo puedes descargar aquí abajo Te dejo el link en la descripción de este video Una vez que te lo instales no necesitas hacer nada más Eso sí, te va a preguntar Cómo quieres el cajón de aplicaciones El fondo de pantalla Y eso es todo lo que vas a hacer Y ya tienes esta personalización Podrás ajustar algunos fondos de pantalla Aquí quise entrar a la parte de temas Ya que es muy parecido a los teléfonos de Xiaomi Y bueno, pues ahí tuve algún detalle No sé si esto te ocurra Si es así, coméntalo aquí abajo en el cajón de los comentarios Es muy fácil Y bueno, como puedes ver Tenemos todos los iconos Como si tuviéramos en nuestras manos Un Xiaomi Y bueno, vamos a pasar ahora al siguiente video Que básicamente pues es un pequeño tutorial Que realizamos para ti Y bueno, esta aplicación es exclusivamente Para todos los terminales Samsung Así que si tú cuentas con un Samsung Pues enhorabuena Porque este launcher que se llama Mi 10 Simplemente te lo vas a descargar Aquí abajo en la descripción del video Te dejo el link Lo que vas a hacer después es instalarlo Así como lo estoy haciendo en este momento Así te va a aparecer Y simplemente le vas a dar un toque Donde dice finalizar O terminar O lo que aparezca Y una vez hecho eso Vamos a tener que reiniciar el teléfono Esto porque muchas veces En el siguiente paso Puede que no te aparezca O no salga Y me preguntes Y me regañes Y me pegues Y bueno Pues una vez que ya regresamos Después de este reinicio Vamos a entrar a la aplicación de temas De Samsung Que tienes ahí en tu móvil De ahí pues vamos a buscar Este tema Que se llama Mi 10 De hecho ahí lo podemos ver Ahí está Simplemente le vas a dar Donde dice aplicar prueba Así es No te va a pedir dinero Ni nada Y no pienses que es un demo Es una versión totalmente funcional Y este Y de ahí Vamos a esperar A que empiece a aplicar el tema Vamos a esperar ahí Unos momentos Y en lo que termina Pues listo Pues ya quedó ahí Este tema Bueno Esta pantalla Bueno es una actualización Que estoy aquí Posponiendo No te preocupes A ti no te va a pasar eso Y listo Pues ya podrás disfrutar De ese tema Totalmente gratis Como puedes ver Es funcional Simplemente pues lo aplicas Y listo A disfrutar Pues como ves Espero que te hayan gustado Estas tres aplicaciones Con el fin de personalizar Tu móvil Así que si te gustó Este video Por el contenido Por lo que te estoy trayendo Pues dale un super poderoso Y un buen like A este video Ya que me dará Mucho gusto De saber Que te está gustando Este tipo de contenido En el canal Si no estás suscrito Pues que esperas amigo Suscríbete al canal Que hagamos más grande De esta comunidad Te invito a que me sigas En las redes sociales Donde te comparto Aplicaciones Workpapers Y muchas cosas más Chao Te invito a que me sigas Y muchas cosas más Te invito a que me sigas Y muchas cosas más Te invito a que me sigas